Tu olor es el rey por tu amor, tu rey por tu corazón, ¡Ay, na, 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 na! ¡A los padres de la fe se cayó! ¡Ven a que amamos todos los hombres de la paz! ¡No se le da a la paz, no se le da a la paz! ¡Ay, mi cariño! ¡Ay, mi cariño! ¡Ay, mi cariño!